Me siento muy feliz porque era algo que había soñado. Bueno, había soñado subirme al pollo, pero no ser campeona mundial en un evento. Y espero seguir en este mismo camino para los Juegos Olímpicos. Es cierto, es uno de mis sueños, pero mi sueño también es traer una medalla en los Juegos Olímpicos. Así que estoy orgullosa de lo que vengo haciendo y espero continuar con esto. He llegado recién a Huancayo el día de ayer en la noche. Y bueno, todavía no me encuentro con mis amigos. Pero ya en Lima me he encontrado con mi familia. Ellos me esperaban en el aeropuerto. Y nada, a verlos me ha puesto muy feliz. Ellos también están contentos, orgullosos de lo que vengo haciendo. Y recién, vamos a celebrar. Sí, recién ya con toda mi familia de acá, mis tíos, todos los que me conocen. Desde mi pequeña que saben que vengo entrenando desde los cinco años. Y nada, recién vamos a hacer una reunión familiar para poder también conversar un poco, contarles mi experiencia y nada, reunirnos. Y finalmente, ¿qué se viene contigo, Kimber? Me dices que este año no hay competencia, pero tu mente está en los Juegos Olímpicos de París. Sí, así es. Este año ya no voy a competir. Voy a descansar una o dos semanas. Luego ya voy a estar retomando de a poco mis entrenamientos. Igual van a ser con bases de entrenamiento en Ecuador y Europa. Y las competencias que se vienen en el dos mil veintitrés son el Mundial de Atletismo, que es, los Panamericanos en Santiago. Y el dos mil veinticuatro, la Copa Mundial de Marcha por Equipos. Y estaría terminándose el ciclo olímpico con el Fosso Olímpico. ¡Gracias!